Crowe Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, bienvenidos a En La Red. De verdad que felices de estar con ustedes, pero difícil de disimular todas las cosas que están pasando en nuestro país. Realmente estamos aquí en el elenco, se nos nota en los rostros, porque estas noticias negativas tenemos que exponerlas para que de verdad llegue a quien tiene que llegarle y podamos por lo menos tocar algún lugar donde haya quizás algún resultado. Ese es nuestro deseo. En el día de hoy tenemos una cuantas noticias que han salido recientemente, todas tragedias, lamentablemente, todas desgracias, como es el caso del pastor con la acusación de violación a siete niños y para el colmo de los colmos, señores, que salga positivo de VIH, de SIDA. Esa noticia a mí me impactó demasiado porque aparte de la frustración que esos niños han vivido, hay que ver si algunos de ellos, que creo que sí, que salieron positivos, dos niñas, hasta ahora dos, esperemos que los otros no. Entonces es como quien dice desgraciarle una vida psicológicamente, emocionalmente y también físicamente en salud. Es sumamente lamentable. De verdad que no sé qué es lo que vamos a hacer como pueblo para que la justicia de nuestro país, Dios mío, sea más fuerte, porque hasta ahora lo que veo es que el señor está siendo acusado por cinco años de prisión por uno de los casos, cuando es como tan obvio que realmente a los demás niños también se les fue abusado, porque tiene lógica. Hay que comprobarlo, pero esperemos que si lo comprueban, la justicia se haga, porque cinco años no es suficiente para una persona como esta, de verdad que no. Sí, es lamentable, pero como estabas diciendo tú aquí en la introducción, gracias a Dios que tenemos esta plataforma para poder llevar cada una de las noticias, porque no solamente es entretenimiento, también hay casos que necesitan de nuestra voz, como profesionales que tenemos este compromiso con el micrófono, necesitamos que cada uno de ustedes le preste atención a todo lo que está pasando en el país, ya sea personas de altos recursos, menos recursos, tenemos que ayudar independientemente de lo que sea, porque hoy estamos aquí, puede ser nosotros, puede ser tú, puede ser el vecino, Dios libre, pero este caso de lo del pastor, de verdad cuando yo leí eso, el estómago a mí se me revolteó, tengo un niño de 11 años, Dios me lo cuide, me lo proteja, señores, tenemos que prestar mucho más atención a dónde dejamos ir a nuestros niños, en este caso es muy lamentable que la justicia, viendo como dice Jainer, viendo las pruebas, viendo todo lo que está sucediendo, simplemente se estén enfocando en darle cinco años a una persona depravada, que ya marcó de por vida a esos niños, y esas dos niñas que son hasta el momento las que salieron que están infectadas. Yo me voy a ir un poquito más lejos y lo decía la semana pasada cuando tocaba, inclusive un tema parecido a este del pastor, que también violó a más de 20 niñas y de 20 niños y se están tapando con Dios, o sea, es increíble como República Dominicana, un país tan creyente al cristianismo, estén usando a Dios para cometer este tipo de hechos, o sea, es increíble como hay tantas iglesias con tantas cosas malas que están viviendo, porque, bueno, no es un secreto que el país no está como muchos quieren, pero tampoco, ¿sabes? Y la pobreza se refugia en las iglesias, o sea, la gente va a la iglesia buscando una esperanza, de ayuda, de apoyo, de psicológicamente también apoyo. ¿Tú crees que tus hijos están a salvo? Claro, porque estos pastores están haciendo desastre y aparte están haciendo un negocio. Pero no solamente... Porque la gente no lo dice, pero esto es un negocio. Y no solamente sucede con los niños, Marlon, se ha escuchado casos donde hay pastores que le inventan situaciones a muchas mujeres ya de edad y le dicen, no, porque tu salvación es estar conmigo, Dios te mandó a estar conmigo, o sea, han visto muchos casos, no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero. Para nadie es un secreto y es muy delicado esto. La iglesia oculta muchas cosas. Lo que pasa es que no todo el mundo toca este tema porque es muy profundo, muy delicado, y muchas de las personas que lo tocan sienten que también le están faltando el respeto a Dios, pero hay que tocar pis, o sea, la gente se está disfrazando de buen samaritano para hacer lo malo. Yo no voy a pedir más por lo espiritual. Yo sé que en el tiempo que yo tengo aquí yo siempre he escuchado que este país está bien bendecido, pero últimamente están pasando tantas cosas y es como tú dices, porque todo el mundo se está engañando, diciendo que Dios, que gracias a Dios, por esto estoy haciendo por Dios, cuando se están engañando, y por eso es que están pasando tantas tragedias, aunque la gente no lo quiera creer, porque por estar usando el nombre de Dios en vano es que pasan todas las tragedias que se están sumando cada vez más y cada día y cada fin de semana. Y eso tiene muchísimos años pasando y no nada más pastores, porque a veces decimos pastores y entonces en las religiones entienden que nada más es la religión evangélica en padres, en iglesias católicas, en todo tipo de religión. Los delincuentes se están tapando con Dios porque creen que es una forma de ser perdonado en las cárceles, en muchos lugares, entonces salen de una cárcel, dicen que son pastores, que Dios los tocó, y es verdad, Dios perdona, si es verdad, cuando usted cambia de corazón, pero empiezan a hacer estas atrocidades. Usando eso a su favor para hacer maldades. Si sabes que tienes una enfermedad, mi mamá, que siempre ve todos los programas que yo hago, me dice, papi, la persona que tiene SIDA no se quiere ir sola. La persona que tiene SIDA, y me perdonen la expresión, VIH, la persona que tiene esta enfermedad quiere llevarse a otros. Ese es el plan psicológico que tiene esta persona. Sí, porque venía en el camino cuando incluso vi esa noticia de lo del pastor, yo quedé impactada y venía en el camino viendo los casos que hoy en día aquí en el país se han formalizado referente a lo del VIH. Señores, para no hablarle mentira, le voy a decir con cifra lo que se estaba analizando en el 2022. Estamos ahora mismo 78.500 millones de habitantes, o sea, infectados. Eso viene siendo el 1.1% de la población que hoy en día padece de este virus. Lo que pasa es que eso no se ve en la cara. Y es como dice Marlon, estas personas no se quieren ir solos. Cometen el error de haber estado en contacto con alguien que lo tenga y ya piensa que tienen que vengarse. La más bonita que usted ve en la calle son las que más enfermedades pueden tener. El más bonito también, señores, cuídense. No confíen en nadie. Y esto de tener relaciones sexuales hoy en día es un compromiso y una responsabilidad. Piensa en ti, piensa en tu salud, porque solamente eso es un gusto por un momento. Pero luego la vida entera vas a estar ya condenado. Y lamentablemente vas a querer condenar a otras personas. Anteriormente estábamos hablando de muchas personas del medio que no les importa desbaratar un hogar, llevarse mal con quien sea. Y tú más que nadie lo has dicho, que son personas que no tienen ya nada que perder. ¿Por qué será que actúan así? Porque yo que tengo a Dios en mi corazón y gracias a Dios estoy en salud, no tengo esa necesidad de estar ni maldiciendo a nadie ni deseándole lo peor a nadie. Entonces ahí está la clave. Son personas que están padeciendo de algo. Sí. Porque no le importa ya lo que pueda venir de aquí para allá. No, lo que están padeciendo es el tema que nosotros venimos hablando desde hace muchísimo tiempo porque nos hemos dado la tarea de crear esa campaña y es que los problemas psicológicos dentro del país están más fuertes después de la pandemia. O sea, ahora mismo hay una creatividad en el dominicano impactante. O sea, quieren normalizar, por ejemplo, el fin de semana Yailin quiso normalizar las puñaladas, puso como ejemplo al mayor. Pero ahí tú te das cuenta la deficiencia que ahora mismo psicológica ya está teniendo. Al entender que eso está bien. Sí, no, sí. Es así. Entonces yo creo que no hablemos ni siquiera de empatía. Hablemos de ayuda entre nosotros mismos. De buscar soluciones. Hay que buscar soluciones, señores. Hay que ponerse los pantalones, como yo siempre lo digo y siempre le... No le tiro al gobierno, pero como que doy mis ideas para ver si alguien la escucha y toma acción sobre esto. O sea, es imposible que hayan tantos casos de... Es que lamentablemente, Malon, hasta que nos sigan pasando más desgracias y sean comprobadas que es por problemas mentales, no se va a hacer nada. Tienen que pasar desgracias, muertes y muertes. Y cuando ya el Estado se ve obligado, ahí es que actúan, lamentablemente. Y lo estamos viendo, porque nosotros como ciudadanos sabemos la debilidad y los problemas psicológicos que hay ahora. Pero todavía eso ni siquiera como que es tomado en serio en este país. Pero ¿por qué no toman acción de ese tipo de situaciones? Porque se están viendo ahora casi que diario. O sea, no me explico cómo antes, años anteriores te lo digo. Ok, no se perdona, pero se justifica un poco. Pero ahora, ¿cómo tú me vas a venir a decir a mí que no van a tomar cartas en el asunto de una situación que lo tienen al frente de los ojos, que es una gravedad fuerte? ¿Tú sabes lo que sucede, Gabriela? Se están desapareciendo personas, se están secuestrando personas, se están suicidando personas. O sea, son demasiadas cosas que tienen su lógica, pero no buscan la solución. Pero, Gabi, si no le han puesto frente a la delincuencia, dime tú, una persona que se suicida, una persona que tiene un problema mental, yo lo veo todavía más lejano. Y la delincuencia del país creciendo. Pero tú sabes lo que está sucediendo en el entorno. Vamos con el mismo caso de Yailin. Nosotros, los que estamos un poquito más cuerdos, somos los que debemos de poner un stop. Porque, mira, como ella dice eso como algo normal, y lo que pasa es que se viraliza. Lo toman a chiste, ya salió un audio, ya Yailin esto está sonando, la que la prende y la apaga, la que sí se puede comprar un Rolex. Ella, en vez de darse cuenta de que está teniendo un problema, lo que piensa que es algo normal y no lo va a aceptar. Entonces, ya ahí no entra que el gobierno. Bueno, aquí todos los países del mundo tienen un problema. Y no podemos achacárselo todo al gobierno, señores. Nosotros mismos, como tenemos el poder de poner o quitar a alguien de un poder, también lo podemos hacer con un influencer o con una persona de que está realmente mal. Quizás en la soledad, ahí va a admitir, Conchale, de verdad yo tengo un problema. Lo que pasa es que ahí la apoyan más, Isbel. Y si entienden que ella está pasando por un problema mental, todavía sus fans la van a apoyar todavía más. No la van a rechazar, ni van a dejar de subirla, ni todo. Eso es lo que sucede, lamentable. No, el caso de Yelín yo creo que se ha salido de control. Total, y la ignorancia del que la sigue. Ese es el punto, la ignorancia. Mira, otra de las noticias que fueron impactantes para mí el fin de semana es, como lo dije también la semana pasada, nosotros, los dominicanos y todo el extranjero que está aquí, tiene que estar más pendiente con los niños. Todas las semanas hay un niño ahogado. Esta vez pasó también en una provincia de aquí de República Dominicana, el niño estaba en un pasadilla familiar y murió la simulina. Hay que estar más pendiente de los niños. Este es el futuro de nosotros y los estamos descuidando. Y eso es en cinco segundos. Un abrir y cerrar el de hoy se puede ahogar un niño. Mira cómo yo me engranoje porque tengo, no, yo tengo dos casos. Yo me la paso así cuando mi hijo está en una piscina o en una playa. A mí me dicen que yo tengo problemas, yo no me despego. No, mi amor, no te le despegues. Porque que es así. Mira, yo tengo dos casos que lo vivimos en mi familia, incluso mi hijo está involucrado en uno de esos, que cuando tú mencionaste eso me engranoje porque es muy triste que en un segundo se pueda perder una vida. Cuando mi primito estaba pequeñito, estaban todos disfrutando en la orillita de la playa. Eso fue en cuestión de segundos allá en Atlanta. Se fue de la nada, a la misma ola, se lo estaba llevando a tal punto para que tú veas qué tan profundo estaba, que ya mi tío cuando ya vio que no podía más, que se estaba también ahogando, lo que empezó fue a despedirse de él. Papi, te amo, papi, te quiero desde lejos. Ya el niño había pasado la rampa y todo, pero él no se estaba ahogando porque hay veces que el niño no sabe en la situación que él está y la calma es la que te mantiene todavía flotando. Si él hubiese sabido lo que estaba pasando ya hace años se hubiese ahogado, él lo que tenía era como un año. Él pensaba que le estaban diciendo era adiós. Desde un doceavo piso, un surfista vio la situación. Y Dios está maravilloso que le dio tiempo de bajar y buscar la tabla y salvó a mi primo. Y eso fue un descuido. Y con referente a lo de mi hijo, yo lo había dejado un día con mi madre para que estuvieran compartiendo en una piscina detrás de una casa. O sea, algo súper sencillo. Pero él tenía los flotadores. Mi mamá los saca para ya quitarle la ropa. Y como él creía que él sabía nadar por los flotadores, en lo que mi mamá se volteó, él inmediatamente se lanzó de nuevo a la piscina. Los niños que sí sabían nadar se dieron cuenta de una vez y los salvaron. A partir de ahí apunté a mi hijo en natación. Y gracias a Dios hoy en día ya sabe por lo menos defenderse. Porque eso es lo que tiene que hacer uno como padre. Apuntar a sus hijos en clases, aunque sean lo más básico, para que se puedan autodefender un poco y no descuidar. Que lamentablemente eso es un lujo, Isbeli. Yo realmente he batallado mucho con que mi hijo también aprenda nadar. Es costoso. No sé si hay lugares públicos aquí que creo que no. Yo lo tengo en una clase privada que pagan 3.500 pesos mensual. Pero yo considero que para cosas que son así de salud, de vida de tus hijos, uno no puede estáquimar esos gastos. Me gustan adivinar mucho con el tema de esos viajes, de esas vacaciones. Lo ven todo muy bonito, todo muy chévere. Fíjate, hace poco también una noticia que le pasó a una pareja. Estaba, no recuerdo, en Estados Unidos, no sé qué parte de Estados Unidos, estaba en una playa y estaban ahí mismo en la orillita de la playa. Las dos parejas, el chico y su novia. Y así mismo fue. O sea, vino una ola pequeña. Y por un remolino interno, dentro del mar, que se hizo ahí mismo en la orilla, fue la que arrastró a la chica. O sea, es lo que yo te digo. Es imposible como que tú querer lucirte o decir, sí, mira, yo puedo porque estoy en la playa, eso no me va a hacer nada, pero tú no sabes lo que hay dentro del agua. Bueno, yo misma me iba a ahogar hace poco. Yo misma me iba a ahogar. Es difícil. No, yo me ahogué. A mí me sobre... Yo por eso me quedé frustrada. A mí me dieron... Me revivieron. Guau, imagínate. Hablando de noticias, nosotros aquí en Pro de Estudio, bueno, hace un tiempo, cuando teníamos a nuestra compañera Grace, ella expuso un caso aquí de una chica que se llama Robelquis Torres. Esta chica fue quemada por su expareja. O sea, ella quería terminar la relación y en un momento de rabia, la persona puso, trabajaban en un restaurante y tenían una olla de aceite caliente. Dios mío. Ella estuvo a punto de perder la vida por esto. Y gracias a los recursos y a todos los medios, por eso es que yo siempre he dicho que los casos que no se han resuelto tienen que seguir dando hasta que lo resuelvan. ¿Y él está libre? Él no. Lo agarraron. Gracias a esto. A las noticias. ¿Me entiendes? A las noticias, a Grace, que colaboró con ella también. Ay, yo sí, yo la vi, ¿verdad? Que está aquí también en nuestra plataforma, en Pro de Estudio, y ya agarraron a la persona. Gracias a Dios se va a comenzar a pagar ahora. Lo que le hizo a esta chica porque la desfiguró totalmente porque era aceite caliente. Dios mío. Estaba hoy en el aceite caliente. Entonces, yo siempre le digo, nosotros tenemos que ir segmentando nuestro programa porque ya la gente se está acostumbrando a este tipo de contenido, de que nosotros hablemos y seamos ventana para mucha gente que cuenta y que no tienen tampoco los recursos para llegar a tanta gente. ¿Me entiendes? No, mira, y gracias a eso, a nosotros ser un grupo que impulsa todo este tipo de situaciones, cosas buenas, cosas malas. Hace un tiempo también estuvimos hablando y conversando sobre lo que fue el acto que pasó con la chica venezolana, con Char, ¿qué se llama ella? Donde falleció también el hijo de esta persona, Julio Juliceta. Del director. Del director. Y fíjate como haciendo, hablando sobre ese caso, Marlon nos comentó también de un caso de una chica hace tres años atrás, donde hubo un accidente, cuatro años, donde hubo un accidente fuerte, el cual todavía a este año 2024 no ha sido resuelto con pruebas en mano, solo que es algo difícil e inexplicable, ¿no? Porque indiferentemente, si yo te digo a ti que hay pruebas, hay que ser imposible por conseguir esa persona responsable del acto o del hecho que hizo. Pero no se sabe por qué, o bueno, no quieren que se sepa por qué. Y gracias a eso tenemos acá una invitada que, muy especial, ese mensaje le llegó a la madre de María Andreina. ¿Cómo estás, señorita? Bienvenida. Podríamos darle la bienvenida. Y de verdad impactados como llegó ese caso a usted, como se hizo eco, y eso es lo que nos gusta de esto, que ya nosotros estamos tomando riendas en el asunto, hablando de casos realmente importantes que no son solamente noticias y farándulas del momento. Como este tipo de casos que yo se lo comenté detrás cámaras, que algo me dice, no sé por qué, pero mi corazón de verdad me dice que este caso puede pasar un tiempo, cinco, tres años, no importa. Pero va a ser resuelto. No sé por qué, pero algo me dice que se va a hacer justicia y algo me dice que todo se va a dar a la luz. De verdad que sí. Bienvenida. Y de verdad que en nombre de mi familia, en nombre de mi hija, les agradezco muchísimo la invitación y que siempre nos tengan en sus corazones y que deseen esas cosas lindas para nosotros. Y de verdad que hoy, con mi corazón de madre, los bendigo, les agradezco y les auguro muchos éxitos. Gracias, de verdad. Y que aquí estamos nosotros, en República Dominicana, seguimos luchando, seguimos creyendo. Primero, en la justicia divina, porque sabemos que Dios lo vio todo, que aunque estén ocultando las pruebas, las evidencias, e inclusive esa persona se esté ocultando, Dios vio todo. Así que para Dios no hay nada imposible. Y nosotros seguimos creyendo en Dios. Seguimos creyendo en que el Señor lo va a encontrar. De verdad, para nosotros es un placer de tenerte a ti aquí, porque yo sé que hablar de este caso duele. Incluso a nosotros, que no es familia de nosotros, nos tocó el corazón. Y de verdad, gracias por sacar esa fuerza, que a veces uno dice, wow, ¿de dónde la saco? Pero eso es porque Dios tiene algo bueno para ustedes y su familia. Me gustaría que, para iniciar un poquito y empapar a muchas personas del tema, vuelva a mencionar el nombre de María Andreina, explique un poco de cómo fue que sucedieron los hechos para poder, por lo menos, hacer una nueva cronología y así muchas personas entiendan cómo fue que sucedió el hecho. Y, Celi, es importante recordarle a las personas que nos están viendo ahora que este caso nosotros lo removimos con la noticia del chico que mataron, que la virgulana mató, que fue un accidente. Cabe destacarlo también porque como paisano nos pusieron a la orden, si era culpable o no, lo íbamos a decir aquí. Nosotros aquí en la red sacamos el tema de María Andreina Perlanes porque no hay ninguna justicia. Teniendo pruebas en manos y teniendo... Un nombre de una persona, incluso Nuria, haciendo un reportaje y todo lo sucedido, no se ha hecho justicia. Sí, ya han pasado cuatro años y por eso, gracias a las redes sociales, a la tecnología y que su madre también ha estado ahí, empezaron a divulgar nuestra noticia. Llegó a manos de ella y nosotros la invitamos para que ella contara lo que en realidad pasó a ella, la chica. ¿Nos puede contar un poquito? Bueno, María Andreina estaba trabajando ese día. Recuerden que era el año 2020. 13 de diciembre. Hace tres años y medio ya, 13 de diciembre del 2020, como las 6 de la tarde. Se le estaba haciendo tarde para llegar a la casa y como venía el toque de queda, pues ella llamó a su motor de confianza para que la viniera a buscar y el viaje fuese más rápido para su casa y no tuviera ningún inconveniente. En el trayecto del viaje para la casa, se los lleva por delante, esta jipeta, se los lleva por delante, inclusive si ustedes luego pueden ver el video para que lo puedan ver, esa jipeta venía en una velocidad tan alta, tan alta, que él sube a María Andreina sobre el capó de la camioneta. Y luego, en vez de frenar, él lo que hizo fue acelerar y la tira a varios kilómetros más. ¿Verdad? Por eso las heridas tan tremendas que le causó, porque prácticamente le perforó la vena horta que pasa por los pulmones. No había manera de salvarla. Pero él podía haberse parado porque el recorrido que inclusive nosotros como familia hicimos, por donde pasó la jipeta, por donde estaba, nosotros nos convertimos como en detectives privados para buscar justicia, para saber quién era la persona, para nosotros tener paz. No sé si ustedes me pueden entender a mí como madre. Nosotros las madres queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Y esto es un duelo inconcluso para mí, porque cada vez que yo pienso en mi hija, pienso cómo la puedo ayudar. O sea, cómo puedo yo ayudarla a dar con esa persona que le hizo ese daño, porque se llevó mis ilusiones, se llevó mi hija. Yo las veo a ustedes sentadas aquí tan lindas y hubiese podido pensar cualquiera de ustedes ha podido ser mi hija. Claro. Y ella no tuvo la oportunidad que en este momento ustedes tienen de estar aquí, de ser famosas, de todo esto. De brillar. De cumplirnos, de seguir brillando, de seguir creciendo, de seguir viviendo, de seguir viviendo, porque estamos hablando aquí de una vida. No estamos hablando de un carro, de un tornillo que tú puedes cambiar y que puedes adaptar, puedes cambiar. No hablamos de una vida. Y mira, cuando tú estás en un país que no tiene régimen de consecuencia, es algo muy difícil, muy difícil. Y cuando tú llegas a un sitio que no conoces, que nosotros veníamos en shock, no conocemos el código de hablar dominicano. Quizás mucha gente nos quería decir muchas cosas, pero nosotros no entendíamos, porque nosotros estábamos en Venezuela, no estábamos aquí en República Dominicana. Las personas de una vez se preguntan, que fue lo primero que yo me pregunté, al usted decir que han hecho toda esta gestión, ¿qué han pasado con esas cámaras? Porque aquí en la Rómulo Betancur, donde hay tantos negocios y tantas cámaras y que se puede, en el video se ve, nada más sale el video, cuando él impacta. Pero la placa, todo, yo sé que pudo haber sido conseguido. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, yo pienso que ha hecho falta voluntad. Voluntad de los organismos. De verdad, voluntad. Porque si tú te vienes a ver, había un accidente con un Porsche amarillo que venía del otro lado, inclusive lo consiguieron otra vez en cinco minutos, en media hora, ya de una vez consiguieron el carro. Este accidente de este muchacho, que Dios lo tenga en su santa gloria, que fue con la venezolana. A los dos días ya estaba ya descubierta la venezolana, ya la habían agarrado, ya estaba presa, ya estaba enjuiciada. Entonces, cada vez que tú ves algo así, tú dices, hizo falta voluntades. Voluntades. Porque aquí tienen los aparatos tecnológicos para descubrir la placa de ese carro. Y no solo eso, Moraima. Mira, eso no me lo quita a mí nadie de mi corazón. Que la gente de Vegamóvil tenía el video donde estaba la placa de ese vehículo. Y eso le iba a decir que ustedes llegaron a obtener un video donde sí salía la información de la placa. Pero la persona que estaba llevando el caso, la magistrada nunca nos dejó ver el video. No lo dejó ver. Es bueno que eso se diga aquí. Es bueno que eso se diga aquí. Porque sí había un video donde se veía la placa. Mira, peor aún, teniendo un video, por el recorrido que ustedes armaron, tengo entendido también que la yipeta pasó también por los bomberos. Entonces, como un ente tan importante de la República Dominicana que puede suministrar esta información, porque es lo que yo vengo diciendo, señores. Nosotros no queremos, bueno, parte de la familia de María Andreina no quiere dinero. Ellos quieren tener paz y tener justicia. Ellos no son millonarios ni tienen nada, pero ellos quieren la tranquilidad de su hija, que su hija descanse en paz, así como el caso del chico que mataron también, que lo solucionaron rápidamente. Entonces, yo con esta información yo también me voy a tomar el atrevimiento, porque en esta plataforma yo sé que nuestro querido Ramón Tolentino, que tiene más cerca el poder de ser escuchado por otras multitudes, pongan atención a este caso, porque es como usted dice, en una avenida tan importante es imposible que tú no puedas tener cámaras. Hay cámaras, pero hay que decir la verdad. Están incluyendo algo. Eso es lo que te quería decir, lo importante de esa entrevista es eso. Porque en ese momento, cuando María Andreina pasó lo que pasó, para nadie es un secreto que las únicas personas que tenían el poder de estar en la calle después del toque de queda eran las personas que trabajaban en prensa y las personas que tenían permisos dentro de su empresa. Entonces, aquí hay algo trasfondo y el chico que estaba trabajando, ¿me repite el nombre de la tienda? ¿Del lugar que usted dijo? Vega Móvil. De Vega Móvil. El mensajero. Había un mensajero que tenía el video con la placa. Esto no lo estamos inventando, esto existió. Y lo amenazaron y lo botaron del lugar para que no entregara el video y dijeron que no se veía. Pero sí existe un video con la placa. Entonces, nosotros más que pedir dinero, nosotros no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo justicia porque no fue un perro que mataron, señores. O sea, es un ser humano que, como lo decimos siempre aquí, le pudo haber pasado a un tío suyo, a un hermano, a nosotros mismos. Entonces, tenemos que apoyarnos en este trabajo. Mira, y Gabriela, antes de Gabriela, estaba viendo un poco el video y llegamos a la conclusión de un supuesto vehículo. ¿Puedes decir más o menos? Nosotros estábamos viendo el vehículo, analizando, ya que imagínate, nosotras que no sabemos de vehículo. ¿Cómo dimos o tenemos la información de cuál pudiera ser el vehículo? Que es un Kia Sorento, imagínate tú. Nosotras que no sabemos de vehículo y ya deducimos de una vez, nos tomamos como 10, 15 minutos para deducir el vehículo. Y ustedes, autoridad, que tienen la potestad, tienen videos, tienen de todo, por no haber dinero aquí, en este caso, no se toman el atrevimiento de hacer su trabajo como es. Como no es su hijo, no es su familia, no les importa nada. Entonces, y esa madre que está ahí, y ese padre, como no son nadie, ustedes no importan, ¿verdad? Se nota en este caso, de verdad, que hubo hoy mucha influencia de esa persona que hizo porque movió todas las fichas para que no se descubra nada. Increíble. O dio una suma de dinero. Increíble. Ya, Iner. Para que no se descubra nada, porque mira cómo empezaron a ocultar videos, mira cómo todo, nada ha avanzado. No, y de 17 videos que consiguieron sus amistades y su familia, 17 videos, que lamentablemente solo uno de ellos se pudo deducir por el mensajero, la placa, y mira lo que le hicieron a esa persona. ¿Qué están impudiendo? Pero no hay crimen perfecto, señores. Grábense eso. Y le voy a decir algo con el corazón, se lo digo, Moraima. Dios pone a las personas en el momento adecuado en nuestras vidas. Quizás esta plataforma, señores, se creó, fue con ese fin. Porque nosotros, de verdad, miren, yo tengo hasta ganas de llorar. Nosotros, de verdad, no buscamos ser famosos. No. Nosotros queremos, de verdad, ayudar a las personas que lo necesitan. Y yo siento que nosotros vamos a hacer algo. Amén. Y nos han llegado, nos están llegando personas así. Amén. Señora Moraima, no sé si ustedes tienen el nombre del chico, del mensajero. No sé si ustedes lo tienen. Tengo que buscarlo porque ese celular se me dañó. No, pero mira, no hay nada. Hay que arreglarlo. Pero sí. Sí, sí, tráigalo, que nosotros se lo arreglamos. Yo creo que el nombre de la persona, si nos estás viendo, comunícate con ellos. Nosotros, o sea, es lo que venimos diciendo. O sea, yo sé que nos están viendo. Mucha gente nos está viendo, aunque nosotros creamos que no. Sí. Mucha gente nos está viendo. Y puede colaborar con este caso. Y otra cosa, gente que estaba en el sitio del accidente. Gente que estaba ahí cerca, que pudieron haber tomado la placa de esa camioneta. No importa que haya pasado los años que hayan pasado, porque hoy les hago yo un llamado a todos. Miren, tener un hijo, tú no lo olvidas porque tuvo un accidente y murió. Yo jamás voy a olvidar a mi hija. Jamás voy a olvidar en qué condiciones murió. Y hoy les pido yo, les ruego, si usted conoce algo de este accidente, comuníquese conmigo por mis redes, solo entre usted y yo, pero digan la verdad. Y exhorto a esa persona que hizo eso. Mira, tú tienes la oportunidad de decirle a Dios, perdóname. De decirle a Dios, porque tú también tienes familia, tienes hijos, tienes esposa y tú no sabes. Porque esta vida nadie se va sin pagar. Esto es como una mesa servida. Tú no sabes en qué momento vas a pagar o con quién vas a pagar esto que le hiciste a mi hija. O cómo puedes dormir tú con la conciencia tranquila, sabiendo que dejaste a alguien, un ser humano que tenía toda la vida por delante tirado en un pavimento. Ahora, créame que si le está escuchando, es Dios que está hablando. Si esa persona le está escuchando este mensaje o le llega por alguna vía, es Dios que te está hablando, que tú estés escuchando este mensaje en este momento. ¿Sabes qué difícil? Que llamen a una madre o a los padres de una persona que falleció y le digan por teléfono, por miedo a dar su identidad, que saben quién es la persona, que esa persona se fue a Santiago a disfrutar de unas navidades que María Andreina no pudo disfrutar. La desesperación. ¿Me entiendes? O sea, de verdad que hay que tener los nervios de acero para cometer un hecho como ese y irse después a beber y a estar tranquila. No, seguir tu vida normal. No, y entiendo que no se puede quizás ahora mismo. No es una persona normal hoy. No, y quizás. Y esa persona está allá afuera todavía. Y quizás ahora mismo no podemos decir el nombre. Quizás ahora mismo no podemos decir el nombre para evitar algún problema, pero se pueden comunicar con Moraima y dar esa continuidad de información a las autoridades, a alguien que por favor le preste atención a este caso. Ella tiene videos, ella tiene el nombre de una supuesta persona que está involucrada. O sea, ahí están las pruebas. Lo que se necesita es más atención y ponerse en el lugar de los demás. Se me ocurre algo, Moraima. ¿Usted llegó a comunicarse por el celular con el mensajero? ¿Llegaron a conversar? No. No, no. No, no. En persona, ya. En persona, wow. ¿Y a él lo mandaron a borrar el video? No, no, no. A mí me permitieron que gobierna y nos sacaron de ahí, buscaron una seguridad fuera. Para que tú veas, buscaron una seguridad. Lo que pasa es, ¿saben qué pasa? Que la justicia le gusta sobornar. Es la realidad. Que lo que vivimos, y no nada más en República Dominicana, en todos los países latinos, la justicia le gusta dinero, quieren dinero, piensan que con el dinero lo van a solucionar. Porque, ¿por qué van a eliminar el video? Si ahí tenían la prueba contundente de que sí podían consumir el video. Exactamente. Yo considero que eso es, cuando tú estás, eso es cómplice. ¿Cómo es que se llama entonces la persona de la tienda? Vega, ¿qué? Vega Móvil. Vega Móvil es cómplice entonces. Total. Porque si manda a quitarle a su empleado el video y encima de lo vota, usted es cómplice también. ¿Moraima? No. Vamos a invitar al padre. Para que explique mejor. Lo importante, lo importante es, verdad, que Vega Móvil nos apoyó en todo momento porque ellos enviaron los videos a la DGC. Oh, ok, ok. Fue en la DGC donde le quitaron al mensajero el video y al otro día, cuando nosotros volvimos, porque ella no nos dejó, nosotros queríamos ver la placa de una vez, el video inmediatamente. Si a ti te dicen, mira, aquí está el video, la placa de tu hijo, tú dices, wow, encontramos a la persona, ¿verdad? Ella nos dijo, no, ustedes no pueden estar aquí porque esto es secreto y yo lo tengo que ver yo sola y ya. Y nosotros, pues haciendo caso a la autoridad, nos retiramos y vengan mañana. Mañana cuando volvimos, confiando en esa persona. Mañana cuando volvimos, nos dijo que ahí no hay ningún video, no hay ninguna placa. Y no le enseñó el supuesto video. Jamás. Esa fue la misma persona. Yo no sé si puedo, quiero narrar un poco de lo que usted comunicó, que ella tenía una pila de trabajo. Sí. Ella dice que tenía una pila de trabajo. Tenía las carpetas así, que yo gano muy poquito. Que ella gana muy poco dinero, o sea. Yo no entendía. El lenguaje. Porque ella no, yo vengo de otro lado, pues, pero ella decía, bueno, aquí, y además ustedes nos veían, ustedes nos necesitaban, ¿quién es? Es decir, que si ustedes tuvieran dinero, es decir, que si ustedes hubiesen tenido dinero y le ofrecen dinero a ella, se hubiese resuelto el inconveniente. ¿Cómo no le dieron? Lo que yo no tengo que asegurar a ti es que ese video está en manos de ellos todavía, porque ellos no... Es que tiene que estar, porque esa persona que fue responsable de ese acto es alguien que ellos conocen, porque para tú, o sea, guardar a esa persona, ese video, lo que sea que se haya mostrado, es por alguna razón familiar de alguien, odio dinero, o es alguien influyente. Yo no creo que haya sido dinero. Esa persona pagó para que el video no fuera publicado. ¿Algo pasó? Pero ¿y cómo esa persona supo de ese video? Bueno, no dudes tú que la misma magistrada, la persona que estaba viendo el video, lo contactó y le dijo, mira, tengo aquí unas personas venezolanas que pasó esta situación, o tú me resuelves o yo resuelvo con ellos. Y como ellos no tienen dinero, pues él resolvió. Es que todo fue tapado, o sea, fue una cosa increíble. Algo tuvo que haber pasado corruptivamente en ese proceso. Pero el nombre que le dieron a ustedes, de la supuesta persona que hizo, ¿lo tienen a mano para si alguien se pone en contacto con ustedes? Sí. Para que se investigue. Claro, sí, por supuesto. Es que no somos nosotros. Fue el hijo de un diputado. Fue el programa de Nuria. Mira, mira. Le dijeron que... Pero ya el señor lo está diciendo. No, lo que pasa es que fue el programa de Nuria que hizo la investigación. Y usted, todo el mundo lo puede ver, porque ese programa está en YouTube. Uh-huh. Busquen a María Andreina Pernalete, el caso de Nuria, ahí está. Ahí está. ¿Y por qué Nuria no le siguió dando seguimiento a este caso? Si ella entonces hizo ese documental, o sea, no entiendo. Sí, no. ¿Qué pasó ahí? Nosotros también llamamos mucho. Él lo acaba de decir. La persona que la atropelló es hijo de un diputado. Pero Nuria, ¿no le importa eso? ¿Nuria resuelve los casos? Porque es hijo de un diputado, por eso lo están descubriendo. Hay que ver a qué magnitud, Isbeli, llega este caso. Porque mira, uno no sabe de quién uno está hablando. O sea, y parece que es fuerte, porque mira el punto que estamos. Y mira todas las piezas que han movido para que este caso no salga a la luz. Después de tres años y medio, o sea, es algo fuerte. Pero por algo, tres años y medio, se sigue hablando de ese caso. Porque Dios sabe por qué está pasando esto. Señores, los muertos hablan. Señores, no hay crimen perfecto. Por algo todavía, hoy en día, se está tocando este tema. Pero mira la diocidencia, el evento que pasó con el choque, cómo llegó entonces, lo que tú dices. O sea, de verdad que sí. Pero hay una cosita que seguramente las personas se deben estar preguntando sobre el motoconchista que estaba con ella. Porque no tocamos como que directamente ese tema. ¿Qué pasó con él? Háblele un poco de qué fue lo que pasó con él también. El muchacho estuvo casi tres meses en el hospital. Wow. Lisiado prácticamente porque no podía caminar, la cabeza, espalda, una pierna. Él quedó inconsciente en el momento del accidente. Sí. Él quedó totalmente inconsciente. Él no le dio tiempo de ver nada. No le dio chance. Así será la mejor manera. No, es que mira, es que si tú ves el video, la velocidad que llevaba esa jipeta era sorprendente. Por eso, cuando las personas me dicen a mí, ese señor, ese hombre es un asesino. Sí. Es un asesino porque eso es un asesinato lo que él cometió. O sea, porque es un accidente hasta que tú, ajá, ok, cualquiera puede tener un accidente. Sí, es verdad. Claro, claro. Pero él iba matándose por esa avenida, por esa calle. Exacto. Y él hubiese, sí, exacto. Tú te puedes responsabilizar por algo que pasó. ¿Por qué no se paró en los bomberos? Exactamente. Porque él pasó, la vía que él siguió fue la vía donde están los bomberos. ¿Por qué no se paró donde los bomberos? Y le dijo, mira, yo atropellé. Y más si es hijo de un diputado, que tiene los recursos para salir del problema. Hasta el día de hoy, ese caso le suena a él todos los días en los sitios que él lo está viendo y no ha ido. No eres feliz. O sea, hasta ahora, hasta el día de hoy, él sigue siendo un asesino. Esa es la realidad. No eres feliz porque te voy a decir algo. Si él es hijo de un diputado, tú tenías los recursos para salir del problema y también hacer que la justicia se cumpla. Y dar un ejemplo a la sociedad, tú no eres feliz, ni duermes en paz, ni lo serás nunca. Y en algún momento de la vida lo vas a pagar. Ya sea, Dios esté libre, pero lamentablemente esto es un restaurante. No lo pagas tú, pero lo pagará quien viene detrás de ti. Entonces, tú sabrás si tú quieres cargar con eso en tu conciencia. Señora Lorayma, yo quisiera que usted diera unas palabras. Más que todas las madres, que a veces, bueno, muchas personas no entienden, pero los venezolanos que llegamos, en el tiempo que llegó su hija aquí, salimos del país volando, señores. Salimos con sueños, con metas, que gracias a Dios unos han podido lograrlos y otros no. Pero la gente no entiende que del hecho de ser inmigrante, por eso pasan este tipo de cosas también. Porque no tenemos el poder de, o sí lo tenemos, porque por algo usted está aquí. Es que no importa, Marlon, es que tampoco no importa si sean venezolanos, pueden ser italianos, lo que sea, señores. Estamos hablando de dos padres, un hermano que está doliendo una pérdida. O sea, no importa de dónde sean, es una pérdida. Hice algo, una campaña de dominicano, venezolano y del pueblo apoyando este caso, para que tú veas si ahí van a hacer algo. Claro, ojalá. Yo se lo voy a mandar a Ramón. Porque esto no se trata de ser venezolano o ser dominicano, esto se trata de ser un ser humano. Y cuando a ti no te duele un ser humano que muere en esas condiciones y que nosotros pasamos por todo lo que nosotros pasamos, vivimos todo lo que vivimos aquí, nos enfrentamos a situaciones que jamás en nuestra vida nos imaginábamos, porque nosotros teníamos una vida normal en Venezuela. Estudiamos, gente trabajadora, estudiosa, que se labró su futuro, ¿verdad? Pero no nos imaginábamos nunca que nuestros hijos tendrían que salir de Venezuela de la manera como salieron. En el 2016 nadie podía vivir en Venezuela. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Darlo todo para que David y María se vinieran para acá, para que estuvieran tranquilos aquí, para que tuvieran calidad de vida, lo que nosotros no teníamos. Y los planes de nosotros era encontrarnos ese año de la pandemia aquí, venirnos a vivir con ellos aquí. Ahora, Emma, ya estamos hablando de una joven que trabajaba, una buena ciudadana, porque tú me dices que estamos hablando de alguien que quizás estaba haciendo un acto de delincuencia o lo que sea, que quizás tú le quitas peso y no se quita porque es una muerte, pero una muchacha buena que estaba trabajando normal aquí. Mira, y que se enamoró de República Dominicana. Y por eso yo la enterré aquí. Y aquí se quedó enterrado mi corazón. Y yo les puedo decir a todas las madres que aunque no podamos pensar, aunque no podemos pensar cómo salimos adelante con un duelo tan difícil, tan antinatura como es perder un hijo, quiero decirles que lo único que a mí me ayudaba salir adelante es confiar en Dios. Yo me refugié en Dios y Él ha sido mi sustento, Él ha sido mi fortaleza, Él ha sido mi consolador y Él es el que ha hecho que yo hasta este momento yo siga viva. Porque yo creo que si yo no hubiese tenido a Dios, y estoy segura, en mi corazón el 14 de diciembre del 2020 a las 7 de la mañana, cuando mi hijo me llamó para decirme que María había muerto, yo me hubiese muerto. No, María, Moraima, disculpe. Y usted tiene que ser fuerte porque por usted es que se va a hacer justicia. Y donde quiera que esté el alma de su hija, yo sé que ella está orgullosa de los padres que tiene y de su hermano, porque no han desmayado. Y a pesar del problema tan grande y de que tengan su corazón roto, ella se siente orgullosa de ustedes, de que han seguido adelante. No se sienta mal, no se sienta culpable, que por algo pasan las cosas. Y hoy en día usted todavía está dando la cara y está sacando esa fuerza donde no la tiene para que su hija esté en paz. Está siendo ejemplo para muchas personas, para muchas personas, verdad que sí. Y mira, tú sabes que le doy gracias a Dios, Marlon, que Dios me permitió venir a darle el último adiós a mi hija. Y que muchas madres venezolanas no han tenido la bendición que tuve yo. O sea, que desde ahí yo le agradezco al Señor por todo lo que ha hecho, por lo que nos ha mantenido aquí, por los trabajos que hemos encontrado, por los amigos, por las personas que se han solidarizado con este caso. Y les hago un llamado a todos, a todos, a todos los medios de comunicación que puedan ayudarnos, que puedan respaldarnos, que tengan poder para ayudarnos, para llegar hasta el final. Aquí está una madre con el corazón partido, porque mi corazón todavía no está bien. Ayúdenme. Ayúdenme a hacerle justicia a mi hija. Solo pido eso. Antes de despedir el programa, también quiero darle las gracias a la gente de Venezolanos en RD, que pues hicieron tan bien, aportaron su granito de arena para que esta plataforma impulsara un poquito el caso y se volviera a hablar del tema. Estoy muy agradecido con ellos por tomarlo en cuenta y también enlazarlos y hacerles llegar las ideas. Ya con esto se pudieron dar cuenta que, como lo dijimos, lo prometido es deuda. Nosotros dijimos hace semanas que íbamos a traer a la madre de María Andreina para que explicara un poco el caso, para ver hasta dónde nosotros podemos aportar nuestro unito de arena con este caso, que sabemos en Dios que se va a dar justicia. Esto va a llegar a las manos que tienen que llegar, porque nosotros lo que queremos es justicia. De esta manera, nosotros vamos a despedir nuestro programa y también recordarle a las personas en nuestras redes sociales, en arroba en la red oficial, para que estén ahí en contacto con nosotros. Y si usted tiene un caso, también pueda venirlo a exponer aquí, porque esa es la idea, que nosotros sirvamos de ventanas para los que no tienen voz. Así es, Moraima, de verdad le deseamos paz en su corazón. Estamos aquí para lo que sea. Yo sé que en algún momento vamos a dar con esa persona y lo vamos a ver en la noticia. Tengo ese déjà vu en mi corazón y sé que va a suceder tarde o temprano. Usted verá que usted va a dormir en paz. De verdad, muchísimas gracias por la sintonía y nada, esto es En La Red. Feliz noche. Crow Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en La Red, no estás en nada. R. Cl Bolsa. 7. 10. 11. 12.